Accidente de camión incrustado bajo puente. Hola y bienvenidos a estas nuevas imágenes de este accidente que hemos tenido que solventar en un día de trabajo de bomberos. Bueno, pues a pesar de ser muy aparatoso este accidente, ya veis que está totalmente incrustada la carga sobre la vigueta superior, con la ayuda de una pluma de gran tonelaje y pudiendo bajar la suspensión neumática de la parte de la gavarra, de la plataforma del trailer, pudimos desenganchar con éxito echando marcha atrás el mismo vehículo y sin agravar el daño. Soportando y sujetando todas las medidas de seguridad para que no se nos vaya de forma lateral, conseguimos descolgar la carga y dejarla en un lateral para que un vehículo sin daños pudiera volver a cargarla y llevarla a su destino. Solo pretenden ser unas pequeñas imágenes curiosas de este tipo de trabajos que de vez en cuando también tocan. Bueno, pues sin más, espero que os gusten y para cualquier duda, ya sabéis que podéis ver todas estas imágenes en el canal Luis Miguel Eguiluz de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!